Nadie tiene que decírmelo Hablas con otra que no soy yo Y te confieso que viéndolo Baby me dan cans de tenerte Just a little crush Got me over here thinking Does somebody else care, somebody else care I know we got stressed But you began by thinking Does somebody else care, somebody else care Don't get it, I'm the same All this time and we still got that selfish love You like making me jealous Es un juego que queda entre tú y yo Tú y yo, tú y yo Como me miras no es obvio Me marca tu territorio Este secreto entre los dos Sé que te dan ganas de tenerme I get just a little rush When you're over the ticket To somebody else care, somebody else care You know we got trust But all again you take it To somebody else care, somebody else care Me gusta darse los All this time and we still go, there's a fresh love I like making you jealous Es un juego que queda entre tú y yo Tú y yo, tú y yo You know we got trust Did you sweet ¡Suscríbete al canal! ¿Can I get a haircut? Hey.